El pastor Adrian Rogers lo enseña en la serie, Regresemos a las Bases. Si en los días de Pablo él dijo que estaban viviendo tiempos peligrosos, ¿cuánto más eso es verdad en nuestros días? Estamos cotidianamente contra las fuerzas del infierno, bien organizadas y movilizadas, que a veces atacan frontalmente, a veces en forma sutil. Pero hay una guerra. Y si usted no sabe que estamos en guerra, está ciego, sordo y mudo a las cosas espirituales. Pero a pesar de esa guerra, nunca ha habido un día mejor, una época mejor, una mejor oportunidad para presentar el Evangelio del Señor Jesucristo que ahora. Hay más hambre por el Evangelio ahora que antes. Hay más apertura para el Evangelio. Y si usted me pregunta si las cosas en el mundo están mejor o peor, le diré que sí, lo están. Hay una respuesta a todo esto. Sí, la respuesta es Cristo. Necesitamos una generación de gente llena del Espíritu. Sea honesto. ¿En secreto piensa que es cosa difícil ser creyente? El Dr. Adrian Rogers, en la voz del pastor Lenín de Llanón, le dirá cómo tener una vida llena del Espíritu. Abran sus Biblias en Efesios 5.18. Pero antes de leer este versículo, quiero que use su imaginación. Voy a describir para usted algo que parecerá ridículo y tonto. Quiero que se imagine a un hombre que se compra un automóvil. Nunca ha tenido uno y nada sabe de automóviles. Pero como tiene el dinero suficiente, se compra un carro nuevecito y está muy feliz con su vehículo. Se lo muestra a sus amigos y familiares, encantado del color y de la tapicería. Hace que se sienten y escuchen el potente y fidedigno sistema de parlantes estereofónicos y les muestra todas las novedades técnicas que tiene su carro. Sin embargo, hay una cosa que no entiende. No entiende que ese automóvil tiene un potente motor. Así que donde quiera que va, empuja el carro. Cuando hay una bajada, él disfruta porque no tiene que empujar. Pero es una felicidad pasajera porque sabe que pronto llegará a una cuesta y a empujar otra vez. Y este automóvil que se suponía debía ser una bendición, se convirtió más bien en una pesada carga. En vez de llevarlo a él, él tiene que empujarlo. Y aunque está orgulloso de tenerlo, a veces deseaba no tenerlo. Hasta que un día alguien le dijo, ¿Sabes? Evidentemente hay algo que no entiendes acerca de tu carro. Y le muestran la llave del encendido y enciende el motor y se escucha un rugido del poder. Y el hombre asustado pregunta, ¿Pero qué es eso? Es el motor que está encendido. Ahora ponlo en marcha y empuja con el pie el acelerador que está abajo. Y cuando lo hace, siente la fuerza del motor y el automóvil comienza su marcha sin ningún esfuerzo. El hombre exclama, ¡Oh, esto es maravilloso! ¡Esto es glorioso! ¿Por qué alguien no me explicó esto antes? Usted me dirá, Pastor, esa es una historia tonta. Nadie puede ser tan, tan idiota. Mi amigo, usted tiene toda la razón, a menos que ilustre a un creyente que no ha entendido el ministerio del Espíritu Santo. Descubramos esta llave de encendido a esto que llamamos cristianismo. Veamos Efesios 5, 18. No os embriagueis con vino, en lo cual hay disolución. Antes bien, sed llenos del Espíritu. Permítame hacer una pregunta personal. ¿Está usted lleno con el Espíritu Santo ahora mismo? No conteste rápidamente, piénselo. ¿Está lleno con el Espíritu Santo ahora mismo? Ahora note que no estoy preguntando, ¿Vive el Espíritu Santo en usted? Él mora en cada creyente. Tampoco pregunté, ¿Cree en la llenura del Espíritu? O, ¿Ha sido lleno con el Espíritu Santo? La pregunta que hice fue una pregunta muy personal. ¿Está usted lleno con el Espíritu Santo ahora mismo? Esa es una pregunta muy personal, ¿no le parece? ¿Qué es lo que dice Efesios 5, 18? Sed llenos. Quiero hablarles de la llenura del Espíritu, y espero que pueda entender que ser salvo no es un asunto de qué puede hacer usted por Dios, sino un asunto de lo que Dios hace a través Suyo con la llenura del Espíritu. ¿Cuáles son las razones para ser llenos con el Espíritu Santo? Déjenme mencionar tres razones. Primero, obediencia. Dios lo ha ordenado. Este versículo es un mandamiento, no es una sugerencia, ni es un pedido. Es una orden del Dios Todopoderoso. Ahora, miremos detenidamente el versículo. Sed llenos. Llenos. Gramaticalmente está en el modo imperativo. Y cuando algo está en el modo imperativo significa que es algo necesario. Está diciendo, es imperativo que hagas esto. Esto no es un equipaje opcional, ni simple sugerencia, es una orden de Dios. Y el cristiano que no está lleno con el Espíritu está viviendo en rebeldía contra Dios. Y está en tiempo presente. Por eso le pregunté si usted está lleno del Espíritu Santo. Sed llenos ahora. Tiempo presente. Y es plural en número. O sea que el mandato no es sólo para el pastor, o para los ancianos, o para los diáconos, o para los misioneros. La promesa es para usted y sus hijos, y para todos los que el Señor llamare. Todos en la iglesia, desde los niños hasta los ancianos, deben ser llenos con el Espíritu Santo. Sed llenos. Todos nosotros. Del Espíritu Santo. Y está en la voz pasiva. ¿Qué significa eso? No dice que nos llenemos nosotros mismos. Dice, sed llenos. No es lo que nosotros hacemos. Es lo que Él hace en nosotros y a través de nosotros. El versículo dice, No os embriagueis con vino, antes bien sed llenos del Espíritu. Por lo general, nosotros los bautistas, como que acampamos en la primera parte del verso, No os embriagueis con vino. Y yo creo que una persona no debe emborracharse con vino o con lo que sea. Pero quiero decir que es un mayor pecado el no ser lleno con el Espíritu que emborracharse con vino. Sé que algunos no estarán de acuerdo con lo que acabo de decir. Dirán, Oh, no, pastor, emborracharse es mucho peor que no ser lleno con el Espíritu. Bueno, ahora yo no estoy de acuerdo con usted en eso. Es un pecado mayor el no ser lleno con el Espíritu que el estar embriagado con vino. La Biblia enseña que los pecados de omisión son más grandes que los de comisión. Es mayor pecado el dejar de hacer lo que se sabe se debe hacer que hacer lo que no debe hacer. ¿Por qué? Porque si usted está haciendo lo que debe hacer, usted no podrá empezar a hacer lo que no debe hacer. Pero si usted está haciendo lo que no debe hacer, obviamente no estará haciendo lo que sí debe hacer, y no me pida que repita eso. Pero espero que lo haya entendido. El pecado de omisión es más grande que el pecado de comisión. Por ejemplo, en las iglesias que he pastoreado he tenido más problemas con las personas no llenas con el Espíritu que con personas que han sido borrachas. ¿Por qué? Carnalidad. En las iglesias, ¿cuántas veces una persona está en la plataforma sin estar llena del Espíritu? Escuche, será peor para él o ella el estar detrás del púlpito sin estar lleno o llena del Espíritu, que lo que sería si estuviera embriagado. Verá, si él o ella están llenos con el Espíritu, jamás van a estar embriagados con vino, porque estar embriagados con vino es el diablo sustituyendo el ser llenos del Espíritu. Por favor, espero que entienda que no estoy defendiendo el emborracharse de ninguna manera. Ni veo con ligereza el asunto de embriagarse. La Biblia dice muy claramente, no os embriaguéis. Estoy diciendo sencillamente por qué debemos ser llenos con el Espíritu. Primero, obediencia es imperativa. La Biblia dice que es imperativo que usted sea lleno del Espíritu. Es una orden para obedecer, tanto como una bendición para gozar. Segundo, obligación. ¿Alguna vez ha pensado en sus obligaciones como creyente cristiano? ¿Alguna vez ha pensado en lo que la Biblia le manda hacer? ¿Y cómo hacer lo que la Biblia le dice que haga? En usted mismo no tiene esa fortaleza. Veamos Efesios 5, 19 y 20, que habla de su vida de adoración. Hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones, dando siempre gracias por todo al Dios y Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. En nuestra vida de adoración necesitamos estar llenos con el Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque Dios es Espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. Pero no sólo en su vida de adoración, sino en su vida matrimonial. Vean lo que dice Efesios 5, 22. Las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor. La Biblia enseña que la esposa debe respetar y amar y someterse a su esposo, como a Cristo. Y algunas me preguntarán, ¿sujetas a ese diablo en dos piernas? Exactamente, debe estar sujeta a su marido. Yo no lo estoy diciendo. Dios lo dice aquí en Su Palabra. Pero en esta época de feminismo, y en que cada persona reclama sus derechos, ¿cómo es posible hacer eso? Bien, no está en nuestra naturaleza humana el hacerlo. Y yo no conozco ninguna mujer en el mundo que se someta a su marido sin estar llena con el Espíritu. Quiero decir, verdaderamente sujeta a su marido sin estar llena con el Espíritu. Puede que lo haga a regañadientes, pero esa no es la manera en que debemos someternos al Señor Jesús. Debemos someternos a Él gozosa y alegremente. Ahora, esto no significa que las esposas son inferiores a sus esposos. De hecho, muchas esposas son superiores a sus esposos. Sé que la mía lo es. Ella dice, yo no quiero ser igual a ti. No voy a descender por nada del mundo. No, ella no dijo eso. Pero, mi amigo, hombres y mujeres son iguales delante de Dios, y sin embargo la Biblia dice que las esposas deben estar sujetas a sus propios maridos. Pero, lo repito, no está en nuestra naturaleza humana el hacer eso. Algunas se estarán preguntando, ¿por qué la Biblia siempre ordena cosas difíciles a las mujeres? No, en realidad no es así. Vean lo que dice Efesios 5.25. Maridos, amad a vuestras mujeres así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Por favor, note lo siguiente. A la mujer se le manda que esté sujeta a su marido como si él fuera Cristo. Pero el marido debe amar a su esposa como si ella fuera a la iglesia. ¿Y cómo ama a Cristo a su iglesia? Bueno, él ama a la iglesia sacrificialmente, murió por la iglesia, se dio a sí mismo por la iglesia. Un esposo debe amar a su esposa de tal manera que esté dispuesto a morir por ella. Y eso se lo puede ver en la forma en que él vive por ella. Incidentalmente, diré que la mayoría de esposas no tendría ninguna dificultad sujetándose a su esposo que le ame los sufrimientos. Suficiente como para morir por ella, y que lo demuestre en la manera en que él vive para ella. El doctor Henry Ironside cuenta que una vez un hombre vino a verle buscando consejo y le dijo, —Mi problema es mi mujer. Ironside le preguntó, —¿Está teniendo dificultades con ella? —No, no, 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 ninguna dificultad. —Mi problema es que la amo demasiado. —La adoro. —Estoy pensando en ella todo el tiempo. —Me temo que la amo tanto que creo que es pecado. El doctor Ironside dijo, —La ama más de lo que Cristo ama a la iglesia. —Oh, no, pastor, yo no diría eso. Y el doctor Ironside, con una palmada en la espalda y sonriendo, le dijo, —Mi amigo, entonces usted todavía no la ama lo suficiente. —Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia. Yo no puedo hacer nada como Cristo lo hizo. No tengo la habilidad de hacer nada de lo que Jesús hizo. La única manera en que yo puedo hacer lo que Cristo hizo es que Jesús lo haga cuando esté en mí. No hay otra forma. El Santo Espíritu de Dios ama a mi esposa por mi intermedio. Es por esa razón que a ella no le importa ser segunda en mi vida, porque sabe que cuando Jesucristo ocupa el trono de mi vida y yo estoy lleno con el Espíritu, la amo a ella mucho más que si fuera la número uno en mi vida, porque ese puesto le pertenece a Cristo. Como número dos, ella recibe mucho más amor que si fuera número uno, porque Dios en mí la ama. De vez en cuando algún hombre viene y me dice, —Pastor, ya no amo a mi mujer, ya no la amo. ¿Cómo si esto fuera una excusa para la separación o el divorcio? No hay excusas porque todas las cosas que Dios le ha ordenado hacer, usted puede hacerlas. ¿Qué si Dios me diría, mostrándome un edificio altísimo, —Adrián, salta sobre este edificio. No puedo saltar sobre una valla de un metro, menos voy a poder saltar sobre ese edificio. ¿Qué clase de Dios me ordenaría hacer algo que no pueda hacer? Cuando Dios dice, —Maridos, amad a vuestras mujeres, significa que sí se puede, pero usted lo podrá hacer sólo con el poder de Él. ¿Qué es lo que estoy diciendo? Que en su vida de adoración necesite estar lleno con el Espíritu, en su vida matrimonial necesite estar lleno con el Espíritu, y en su vida profesional o laboral usted necesite estar lleno con el Espíritu. Efesios 6, 5 dice, —Siervos. La palabra siervos literalmente significa esclavos. —Obedeced a vuestros amos terrenales con temor y temblor, con sencillez en vuestro corazón, como a Cristo. En simple español, ¿sabe lo que eso significa? Que debe servir a su jefe como si fuera Cristo. Y usted me dirá de inmediato, —No puedo hacerlo, él no es un cristiano, no vive bien delante de Dios. ¿Cómo puedo servirle como si fuera Cristo? Bueno, veamos lo que dicen los versos 6 y 7. —No sirviendo al ojo, como los que quieren agradar a los hombres, sino como siervos de Cristo, de corazón, haciendo la voluntad de Dios, sirviendo de buena voluntad, como al Señor y no a los hombres. Usted trabaja para su jefe como si él fuera Jesús, y cuando vaya a trabajar debe hacerlo con entusiasmo por su jefe y el negocio. Debe tener el mismo entusiasmo que tiene cuando va a la iglesia y se ocupa en los negocios del Señor. Quiero compartir con usted un secreto. No hay ningún lugar mejor en donde un creyente pueda testificar todos los días que en su lugar de trabajo. Su trabajo es su templo de devoción, es su lámpara de testimonio, en donde puede hacer brillar mejor su luz. Y su jefe dirá, —No entiendo a estos creyentes cristianos. Son los más puntuales, trabajan siempre con una sonrisa en el rostro, son muy meticulosos en sus responsabilidades, absolutamente honestos, podría confiarles todo el negocio sabiendo que nunca robarían nada, trabajan como si fueran los dueños del negocio, y no empleados. Amigo, ¿se podría decir eso de usted? Si no, es porque usted todavía no tiene a Cristo en su vida, y por lo tanto, no está lleno del Espíritu. ¿Por qué no toma esa decisión ahora mismo? Lo puede hacer con una sencilla oración. Querido Dios, gracias por la exposición de Tu palabra. Ahora entiendo que ser religioso no significa ser salvo. Soy pecador y necesito Tu perdón. Señor Jesús, sé que eres el Hijo de Dios, que entregaste Tu vida en la cruz para salvarme, perdonarme, y darme vida nueva y eterna. Con la fe que tengo te recibo en mi corazón y mi vida como mi Salvador y mi Señor. Toma el control total de mi existencia y úsame conforme a los preciosos designios de Tu voluntad. Lo pido en Tu santo nombre. Amén. Que Dios le bendiga en gran manera. Como siempre, hacemos llegar a todos ustedes nuestro cordial saludo de bienvenida al programa El Amor que Vale. El doctor Adrian Rogers presenta la serie Regresemos a las Bases. ¿Cuáles son los requisitos para ser llenos con el Espíritu Santo de Dios? En su palabra nos dice que debemos ser llenos del Espíritu. No piense que el Espíritu Santo es una sustancia o una fuerza. No. Es una persona. Jesús, refiriéndose al Espíritu Santo, dijo que cuando Él venga, nos enseñaría todas las cosas. Una sustancia no puede enseñar. No despersonalice al Espíritu Santo. Tampoco piense que ser lleno del Espíritu es como si usted fuera un envase y el Espíritu Santo fuera un líquido. ¿O que usted es una batería y el Espíritu Santo un cargador eléctrico? No. El Espíritu Santo es una persona y usted es un templo. Por eso el apóstol Pablo dijo, O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo. Ahora, ¿qué significa el ser llenos del Espíritu? ¿Sabe verdaderamente qué significa ser llenos del Espíritu? Escuchemos la conclusión del mensaje, Cómo tener una vida llena del Espíritu, con el Dr. Adrian Rogers en la voz del Pastor Lenín de Llanón. Por favor, busque Efesios capítulo 6, los versos 10 y 11. Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza, vestíos de toda la armadura de Dios. Ahora, todavía sigo hablando en el contexto de ser llenos con el Espíritu. Estamos en una batalla. Tenemos un enemigo que es real, malévolo, engañador y siniestro, y además está muy activo, ordenando todas las fuerzas del infierno contra usted y su familia. Él quiere sabotear su vida. La bomba está en el lugar propicio, la mecha está lista y el fósforo encendido. Él quiere traer devastación a su hogar, a su salud, a su felicidad, a su futuro, a su fe. Usted tiene un enemigo absolutamente mucho más fuerte que usted, y es poderoso, más de lo que usted se imagina. Sin embargo, la Biblia dice, mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. La única forma en que usted puede ganar esta guerra es estando lleno con el Espíritu Santo de Dios. Efesios, capítulo 6, versos 18 y 19, dicen, «¡Orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ellos con toda perseverancia y súplica por todos los santos y por mí, a fin de que al abrir mi boca me sea dada palabra para dar a conocer con denuedo el misterio del Evangelio!» ¿Cuán importante es que yo sea lleno con el Espíritu? Mientras venía al estudio para grabar este programa, oraba, «¡Oh Dios, quiero Tu ungimiento, quiero Tu llenura!» ¿Por qué? ¿Por qué? Porque todo es vano a menos que el Espíritu Santo de Dios descienda. Lo he dicho muchas veces. Yo puedo predicar la verdad, pero sólo el Espíritu Santo puede impartir la verdad. Y todos debemos depender de Él. Sea que testifiquemos en la calle, o lo hagamos en el lugar de trabajo, o en las aulas colegiales o universitarias, o en el hogar, o desde el púlpito, debemos anhelar el ser llenos con el Espíritu Santo de Dios. Tercero oportunidad Veamos lo que dice Efesios 5, del verso 14 al 17. Por lo cual dice, «Despiértate tú que duermes, y levántate de los muertos, y te alumbrará Cristo. Mirad, pues, con diligencia cómo andéis». Quiere decir, mirando alrededor, no como necios, sino como sabios. Si usted no está lleno con el Espíritu, no es sabio. Aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. Ahora, ¿cuál es la voluntad del Señor? Efesios 5, 18 nos da la respuesta. «No os embriagueis con vino, en lo cual hay disolución. Antes bien, sed llenos del Espíritu». ¿Qué es lo que está diciendo? El verso clave es el 16. Aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Aprovechando bien el tiempo, ¡Gracias! Hace años en Jacksonville, en la Florida, escuché al Dr. Carlos Howard decir algo que hizo gemir mi corazón. El Dr. Howard fue un gran maestro bíblico, y él dijo, «Preferiría ser Pedro, Santiago y Juan durmiendo en el jardín de Getsemaní que ser un moderno cristiano dormido a pesar de los tiempos que vivimos». Mi amigo, necesitamos despertar. Y si usted me pregunta, «Pastor, ¿es posible alcanzar este mundo para Cristo?», déjeme responderle de la siguiente manera. Si sólo hubiera cinco mil creyentes cristianos, cada uno lleno con el Espíritu Santo y listos a testificar, y cada uno gana tres personas durante un año, el próximo año ya serían veinte mil, si es que mi aritmética es correcta. Ahora, suponga que les disipulamos y les enseñamos cómo ganar almas y ser llenos con el Espíritu. No sólo seríamos hacedores de discípulos, sino hacedores de hacedores de discípulos. Y el próximo año cada uno de ellos gana tres, y les enseñan para que hagan lo mismo. ¿Sabe que por simple progresión, con cristianos llenos del Espíritu, ganando tres personas al año, en veinticinco años, cada ser humano sobre el planeta podría ser salvo? Todos conoceríamos al Señor Jesucristo. Es algo increíble. Cada genuino creyente ganando tres personas al año, nuestros adversarios dicen que el cristianismo ha fracasado. ¡No es cierto! ¡No ha fracasado! Es sólo que no se lo ha puesto a prueba. Cuando todo falla, regrese a leer las instrucciones. Y la clave para todo esto es el ser llenos del Espíritu para que podamos reproducir. Ahora, ¿cuáles son los requisitos para ser llenos con el Espíritu? Recuerde que este es un mandamiento, y todo lo que Dios nos ordena hacer, nos dice cómo hacerlo. Él dice que debemos ser llenos del Espíritu. No piense que el Espíritu Santo es una sustancia o una fuerza. Es una persona. Jesús, refiriéndose al Espíritu Santo, dijo que cuando Él venga, nos enseñaría todas las cosas. Una sustancia no puede enseñar. No despersonalice al Espíritu Santo. No piense que ser llenos del Espíritu es como si usted fuera un envase y el Espíritu Santo un líquido. ¿O que usted es una batería y el Espíritu Santo un cargador eléctrico? No. El Espíritu Santo es una persona y usted es un templo. Primera de Corintios 6, 19 dice, ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es el templo del Espíritu Santo? ¿Lo ve? Su cuerpo es el templo del Espíritu Santo de Dios. Ahora, el ser llenos con el Espíritu significa primero una total entrega a Él. Es decir, usted ha abierto la puerta del templo y le ha invitado a pasar, y le entrega las llaves de cada puerta, de cada cajón, de cada cosa que tenga llave. De vez en cuando tenemos huéspedes en la casa y les decimos, mi casa es su casa. Esta es la llave de la puerta principal. Esta es la del cuarto de ustedes. Hay comida y refrescos en el refrigerador. Siéntanse como en su propia casa. Estoy seguro que usted sabe de lo que estoy hablando, ¿verdad? Ahora, suponga que una noche usted regresa a su casa y encuentra a su huésped, no en el dormitorio que le fue asignado, sino en su dormitorio. Además, ha abierto su escritorio, ha visto su declaración de impuestos, y está leyendo esas lindas cartas de amor que usted le escribió a su esposa cuando eran novios. Sorprendido, usted dice, —Discúlpame, pero ¿estás buscando algo? Y su huésped le responde, —No, pero estas cartas de amor son geniales. Y sabes, yo creí que ganabas más dinero. Y usted siente que la sangre comienza a hervir en sus venas, trata de controlarse y con disgusto responde, —¿Y eso a ti qué te importa? —¿Qué derecho tienes de estar viendo mis papeles personales? Y su huésped contesta, —No te entiendo. Me dijiste que esta casa era como mi casa. Me dijiste que me sintiera como en mi propia casa. Y eso es exactamente lo que estoy haciendo. Me pregunto si no hemos hecho lo mismo con el Espíritu Santo. Me pregunto si entre quienes escuchan este programa hay personas que han dicho, —Espíritu Santo, mi cuerpo es tu templo. Entra y bendíceme, y lléname, y tome el control de todo. Pero la pregunta es, ¿le ha entregado las llaves de cada cuarto, de cada puerta? Quiero decir, ¿hay alguna área en su vida que está cerrada para el Espíritu? ¿Le ha entregado las llaves de su negocio, de sus finanzas, de su vida romántica? ¿Le ha entregado a Jesús todas las llaves de su templo? Debe haber una entrega total al Espíritu Santo. Él es una persona, y estar lleno con el Espíritu sencillamente significa, —Señor, estoy entregado totalmente a Ti. Muchas veces queremos ser llenos con el Espíritu Santo por motivos equivocados. Nuestro ego orgulloso quiere ser lleno con el Espíritu para ser mejor cristiano que los demás. El ego ocioso piensa, —Si estoy lleno con el Espíritu, entonces ya no tengo que empujar el carro. El ego ambicioso dice, —Si estoy lleno con el Espíritu, seré un gran maestro bíblico. O cantante, o predicador, o evangelista. Pero Dios no está interesado en eso. El Espíritu Santo tiene un ministerio, y es el exaltar al Señor Jesucristo. Cuando la mano... Dios no está interesado en ese momento. Dios no está interesado en eso. El Espíritu Santo tiene un ministerio, y es el exaltar al Señor Jesucristo. El Espíritu Santo tiene un ministerio, y es el exaltar al Señor Jesucristo. Un ministerio, el Señor Jesucristo. El Espíritu Santo tiene un ministerio, pero que no estás interesado en eso. La más ardiente ambición de su corazón y su vida sea el exaltar al Señor Jesús y le ha entregado las llaves de todo, entonces usted estará lleno del Espíritu Santo. Pero escuche, no sólo debe haber una entrega total, sino también un continuo control. El verso literalmente dice, «Está siendo llenos». Y ese es el problema con muchos que fueron llenos con el Espíritu, pero como que se disipó el efecto. Pero necesitamos continuamente el depender del Espíritu Santo. Hay una total entrega, un continuo control y un consciente reclamo. De hecho, usted debe reclamar esta llenura. Así como recibió al Señor Jesús por fe, así como lo recibió, debe caminar en Él. ¿Cómo recibió al Señor en su vida? Por fe. ¿Cómo camina por fe? Sencillamente dice, «Señor, te agradezco, me abro a Ti, y te agradezco por llenarme ahora mismo». Y le reclama por fe, no por sentimiento, reclama la llenura. Cuando usted haga eso, será lleno con el Espíritu Santo de Dios. Les he hablado de las razones y de los requisitos. Ahora, permítame hablar de los resultados. Este pasaje de la Escritura da tres básicos resultados del ser llenos con el Espíritu, y se muestran en todas nuestras relaciones en la vida. Es fácil para usted el saber si está lleno o no con el Espíritu Santo, porque lo verá en sus relaciones, primero con Dios, segundo, frente a las circunstancias, y tercero, con las otras personas. Primero, en su relación con Dios, habrá un espíritu de adoración. Efesios 5, 19 dice, «Hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones». ¿Sabe que yo puedo decir cuando estoy lleno del Espíritu? Cuando constantemente quiero estar alabando a Dios, y diciéndole a Jesús que le amo, y entonando canciones de alabanza al Señor, hay un quemante, apasionado y encendido amor emocional en su corazón por el Señor Jesús. Y ahora veamos el verso 20. Dando siempre gracias por todo al Dios y Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Una persona llena con el Espíritu es humildemente grata. Una persona carnal es gruñonamente odiosa, y esa es la diferencia. Mi amigo, cuando usted está lleno con el Espíritu Santo, usted humildemente agradece a Dios por lo que Él está haciendo. Esa es una de las razones por las que usted le alaba, porque siente gratitud por lo que Él hace en su corazón y en su vida, y le agradece por todas las cosas, no sólo por algunas cosas, sino por todas, dando gracias a Dios por todo. Primero, en su relación con Dios debe haber un espíritu de adoración. Segundo, en su relación con las circunstancias debe haber un espíritu de aprecio. Y tercero, en su relación con las otras personas debe haber un espíritu de adaptación. En Efesios 5, 21, leemos, ¿No sería maravilloso si todos nosotros aprendiéramos a hacer eso? Si yo me someto a usted y usted se somete a mí. Por favor, entienda bien esto. La sumisión no es sólo para las mujeres, es para todos los cristianos. Cada día, en cualquier lugar, debemos aprender a someternos, someteos unos a otros en el temor de Dios. ¿Ha aprendido usted algo acerca del espíritu de sumisión? De paso, déjeme decirle algo muy importante. Usted tiene de Dios todo lo que Dios puede confiarle. Cuando enseña a su hijo joven a manejar, ¿qué es lo primero que le enseña, o debería enseñarle? Los frenos, no el acelerador. Y si él no está interesado en los frenos, sino en el acelerador, usted le quita las llaves del carro. Si él no quiere aprender cómo frenar el vehículo, no querrá enseñarle cómo hacer para que se mueva, ¿verdad? Y en cuanto a la llave del carro, la llave es la llenura del espíritu. Pero la llenura del espíritu es sólo para aquellos que están bajo el control del espíritu y sometidos a los propósitos del espíritu, o sea, su misión. Si usted no está interesado en los frenos, Dios no le va a mostrar el acelerador. Si usted aprende cómo caminar con Dios por fe, Él le llenará, y en su relación con Dios habrá un espíritu de adoración. En relación con las circunstancias, sin que importe lo que suceda, usted dirá, «¡Gracias! ¡Gracias, Jesús! Y cuando usted está con sus hermanos y hermanas en Cristo, usted dirá, ¿cómo les puedo ayudar y servir? ¿Cómo les puedo amar y adaptarme a ustedes? ¿No sería esto como el cielo en la tierra, si viviéramos así? Si usted aún ha recibido a Cristo en su corazón, no podrá ser lleno del espíritu. Invítelo a que venga a su vida ahora mismo. Reconozca que usted es un pecador, y pida a Dios que perdone sus pecados. Acepte por fe al Señor Jesucristo, quien pagó por usted en la cruz del Calvario, y entréguele el control total de su vida. Si lo acepta como su Salvador y Señor, Él le perdonará, le limpiará, y le dará una nueva vida desde ahora y hasta la eternidad.